¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se radicó en Canadá, donde comenzó su carrera deportiva. Es un chico que sabe lo que es luchar contra las adversidades, simplemente notable. Estoy de acuerdo con vos, Diego. Es así nomás. Intenta alejar el peligro de su área. Eustaquio. Davis. Lariea. Lariea corre a toda velocidad por la derecha. Esto es córner, esto es córner, esto es córner. Sí, señores, córner. Ahí, tiro de esquina. Davis. La saca corta. Ahí va el balón. Estaba atento para interrumpir esa acción. Uy, 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 uy. Quedaron mal parados. Atención. Quedaron muy expuestos atrás. ¡Epa! Con todo abajo, acaba de salvar a su equipo. Envío profundo a la carrera. Martínez y la pelota. González. Busca un compañero. Millar. Eustaquio. 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 Lariea. Johnston. Osorio. Johnston. 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 González. Messi. Aquí va McAllister. Molina. McAllister que sigue. Qué buena pelota le pusieron. Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. Linda chance de gol. Puede ser. Martínez. Martínez. La reacción del arquero fue fenomenal. Puro instinto y reflejos. Osorio. Osorio. Lariea. Johnston. Va dominando la salida Martínez. Aquí está David. Millar. Se perfila para recibirla. Davis. Osorio. Davis. Pelotazo al sector opuesto del campo. Qué buena pelota amigos. McAllister. Molina. Con ustedes. Messi. Se la saca de encima. Pone cuerpo y no lo deja avanzar. Johnston. Lariea. Osorio. David. Millar. Eustaquio. Davis. Osorio. La juega profunda. Atención. Pelota al área. Gran corte. Junto a tiempo. Fernández. La saca fuerte hacia arriba. Avanza muy descendido. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Puro talento. Extraordinario. Osorio. Por favor, muy malo ese pase. Osorio. Osorio. Molina. Martínez. Davis. Se anticipa e intercepta. Larín. Eustaquio. Eustaquio. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Le dio el pase. Y se anticipó a tiempo. Messi. Aquí está Tepol. Martínez. Recibe con peligro. Lariea. La tira lejos de su campo. Controla la pelota. Atención con esta puede ser. Abre el juego por la izquierda. Tepol. Molina. Aquí va McAllister. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Osorio. Larín. Larín. Se mandó una notable corrida. Impresionante. Pero no puede patear el arco. Tepol. Romero. Martínez. La controla Messi. González. Martínez. Recibe en zona peligrosa. González. Ahí está el arquero. González. Aplauden al arquero reconociéndole la tacada. Y no es para menos. Fue una respuesta soberbia. Argentina. 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 Alistair. Laring. Millar. Davis. Cortan el avance bien plantados en campo propio. Romero. La pasa de nuevo al medio. Eustaquio. La Riea. La tiene que jugar hacia atrás. David. Eustaquio. Así es imposible elaborar una jugada para llevar peligro. Necesitan mejorar muchísimo la precisión de los pases. David. David. Davis. Millar. Eustaquio. Johnston. Buscó profundo al delantero, pero le cortaron el pase. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Messi. Buen despeje en zona peligrosa. Davis. Eustaquio. Eustaquio. Una secuencia exquisita de toques veloces. González. Tagliafico. McAllister que sigue. Revienta el balón. intenta alejar el peligro de su área. Fernández. Tagliafico. Aquí va McAllister. Eustaquio. Se adelanta y frena el avance rival. La Riea. Osorio. Osorio. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Están imprecisos hoy. Se la saca de encima. Milliar. Pasó muy bien. Me parece que quiere enganchar por adentro. Deja atrás al marcador. Va al envío al área. Trata de alejar el peligro con el despeje. David. Se reanuda el juego desde el lateral. Fernández. Argentina. Está presionando bien arriba desde el comienzo. Está dominando el juego con llegadas claras y punzantes. Ahora es momento de afinar la puntería. González. Pone bien el cuerpo. Limpio, sin falta. Y se lleva la pelota. Magnífico lo que hizo. Qué bien lo vio. Atención. Le pegó al arco. Y se luce el uno con este atajadón. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. El árbitro parece que ya conoce la falta anterior. Esto es para usted. Yellow card. Davies. La saca lejos del área. Fernández. Busca el arco. Amigos del fútbol. Es el día del arquero. Extraordinario lo del arquero. Qué reflejos para despejar esa pelota. Y con qué calidad. Muy sólido el arquero. Rechaza cada puño. Se dieron vuelta las cosas. Y ahora... Ahora todos a correr para atrás. Davies. La ariega. Puede generar peligro sin la baja. Palón por el sector derecho. Bien jugado. Sigue adelante con una genialidad. Estuvo firme. Sólida la defensa. Pero ojo. Que este es bravo. Le gusta encarar. Es un pase que rompe la defensa. Millard. La abre por el sector derecho. Martínez. Messi. McAllister que sigue. Romero. Pase largo buscando a los de arriba. La arriba. McAllister. Molina. De Paul. Allí alejaron el peligro. Con la rápida acción del defensor Ahí córner Impacta el travesario Ahí va, puede tirar La verdad, iba a ser un verdadero golazo Diego Qué gran habilidad Es un jugador que desequilibra en cualquier momento Y puede definir Eustaquio Miliar Osorio Johnston Davies Pase cruzado Davies Corta justo y despeja Miliar David Osorio Johnston Johnston Osorio Gran centro Trata de alejar el peligro con el espeje Tocar en corto con precisión Así le están marcando la infracción Pase rápidos y precisos Pase rápidos y precisos Así es como se juega La tira lejos de su campo Traba, lucha y gana el balón Tira un pase largo al vacío Vuelven a tener la pelota en su poder Atención Atención Atención, así viene el centro Rechaza el balón para salir del agua Acá vienen de nuevo Va rechazando con ese pelotazo Tagliafico González González Comanda el ataque por el sector izquierdo Cuidado Esta puede ser muy buena Millard Aquí está David ¿Qué esperan para romper el cero, muchachos? Pate al arco, hermano La gente quiere goles Martínez Martínez David Vuelven a empezar Davis Valón largo por arriba La resuelve Reventando esa pelota David Davis Lucha por no perderla Y se animó a encararlo nomás Decir que estaba justo Bien plantado Bien ubicado el defensor Para cortar el ataque Davis Se demoró Demasiado Con la pelota Y la terminó perdiendo En ningún momento Tuvo claro Qué quería hacer Le faltó fuerza al pase Y lo cortaron Davis La ariea Es bueno el avance Por el sector derecho Atención Cuidado con esto Estupenda maniobra David Eustaquio Davis 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 Siempre importante Colaborando en ataque Fernández Lo vio bien Busca el pase Davis La revienta Largo pelotazo A dividir Martínez Martínez Qué polenta Tiene este jugador No se la pueden sacar Fue bueno el intento De meterse al área Pero se la cortaron Justito Vuelve al medio Para Distriwil Fernández Fernández Con ustedes Messi Messi McAllister Messi Fernández Pase cruzado De Tagliafico Despeja el peligro Al menos por ahora Traba limpio Con el cuerpo Y le gana La pelota Fernández Toca y toca El equipo Qué bárbaro La controla Messi Martínez Y la pelota Pelota afuera Lateral Eustaquio Decide abrirla Por la derecha Lariea Aquí está David Messi Trata de aguantar La presión Fernández Tagliafico Martínez Lariea Lariea Messi La saca fuerte Allá arriba Larín Pierde el cuerpo A cuerpo Bien defendido Fernández Aquí está De Paul McAllister Balón de nuevo Hacia adentro Cuidan bien la pelota Sin arriesgar Molina Tenía la marca Muy encima Y en cuanto quiso girar La perdió Quizá Era mejor Descargar En un compañero No puede hacer pie Martínez Nunca pudo ponerse De frente al arco Es mérito del marcador Gran pase A través de la defensa Filtra ese pase A ver qué pasa McAllister De Paul Lariea Osorio Lariea Osorio Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición De tiro Busca al delantero A ver si lo encuentra Muy atento Para bloquear el pase Lariea Lariea Martínez Tagliafico González Es de manos Es de manos Messi Martínez Ahí está el remate Perfecto el marcador Lo tuvo de espaldas Al arco Y forzó la pérdida Lariea 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 Fernández Prefiere no arriesgar Romero Messi La revienta Largo pelotazo Vamos a dividir Osorio Lariea Lariea Messi La juega bien Hacia adelante Más atrás Al arquero David Se la saca De encima Romero Messi Abre el juego Por la izquierda González Allí la recibe Lariea Sale perdiendo En el forcejeo Y se diluye El avance Messi Molina Aquí va McAllister González Martínez Esta es clara Puede pegarle Buen despeje Estuvo rápido Y atento Que bien se escapó No consigue iludir Al marcador Y pierde la pelota Johnstone Despeja ese balón Que quemaba Messi La tira lejos De su campo Intercepta Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival Busca habilitar A ver si lo aprovechan Miliar Eustaquio David Lariea Gran jugada Va el envío La manda a Laria Saca la pelota Y aleja el peligro Fernández González Vuelve a empezar Estaba difícil Pasar por ahí Revienta el balón Decide volver A empezar Romero McAllister Que sigue Molina Ah Tremendo lo que hizo La cruz En el medio Johnstone David Un pase fuerte Hacia adelante Forzaron saque Desde arriba Molina Molina Gana la pelota Con oficio Davies Lariea Reciben Zona peligrosa Uh Justito llega el corte Fernández Distribuye por el costado Derecho El balón cruza la línea Es lateral De Paul Esto es saque de banda La tiene que jugar Hacia atrás Davies Decide abrirla por la derecha Johnstone Van elaborando el juego Con ese intercambio La tira al área Cortan el centro Entra muy mal Es infracción Paparamiro La amarilla Cantada Pero el árbitro Entiende que no Se ha salvado De la tarjeta Solo una advertencia Se salvó De la expulsión Tagliafico Messi Depol Que buena pelota Amigos La saca lejos Bien lejos Se la saca de encima Molina Buen envío para él Brillante control Viva el fútbol Que buena pelota Le pusieron Con ustedes Messi Pasó muy bien Martínez Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol ¡Gol! ¡Gol de Argentina! Estaba presionado, giró, enganchó, encapó y marcó un verdadero golazo. ¿Cómo aguanta la presión? Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y quedar en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando. Volvemos con el marcador, 1-0. ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia. ¡Cuidado! ¡Esta puede ser muy buena! ¡Centro al área! Trata de alejar el peligro con el despeje. ¡Llega justo para rechazar! ¡Se viene el centro! ¡No! Y el árbitro la cobra, estiro libre. ¡No nos sorprende la decisión del árbitro! ¡Está bien amonestado! ¡Otra vez firme la defensa! ¡Hoy están impasables! ¡La tira lejos de su campo! ¡Ahí va! ¡Abre el juego hacia la derecha! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Johnston! ¡Forzaron saque desde arriba! ¡La tiene pegada al botín! ¡La haría! ¡La juega al centro del campo! ¡Buenos pases! ¡Cortos al pie! ¡La abre por el sector derecho! ¡Mete un centro! ¡Romero! ¡Romero! ¡Un solo gol hemos tenido hasta el momento en este triunfo parcial! ¡1 a 0 el marcador! ¡Molina! ¡Devuelve la pelota al medio! ¡Tagliafico! ¡La controla Messi! ¡Messi! ¡Tagliafico! ¡Aquí está Tepol! ¡Messi! ¡Mackalister! ¡Con ustedes! ¡Messi! ¡Messi! ¡Hizo un gran esfuerzo para llegar a ese pase! ¡Pero terminó mal! ¡Fernández! ¡Martínez! ¡Intenta un pase al vacío! ¡Molina! ¡Así la recibe! ¡Está atento y rechaza la pelota! ¡Lariea! ¡Eustaquio! ¡Aquí está David! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Mackalister! ¡Depol! ¡Molina! ¡Messi! ¡David! ¡Forsejea y recupera el balón! ¡Tagliafico! ¡Fernández! ¡González! ¡Fernández! ¡La ariea! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Se planta firme y le roba la pelota Todavía no entiendo cómo se equivocaron así Un contragolpe elaborado a la perfección Y concluido de la peor manera Vita el árbitro, falta clara ¡Tiro libre! ¡Fernández! 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 Le ponen el cuerpo para moverlo Saca el pelotazo para los delanteros No se la pueden sacar Martínez Gol, 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 gol La gloria La gloria es toda suya Amplía la ventaja, dos goles Y seguramente irán por más Esos disparos son una pesadilla para los arqueros Estaba muy tapado Y no pudo reaccionar a tiempo para evitar el gol Se estira la diferencia, dos a cero es el marcador Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador Distribuye por el costado derecho Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Molina Martínez Argentina Metió dos goles prácticamente seguidos Y se pone ventaja por dos a cero Le ponen el cuerpo y pierde la pelota Messi Decide abrirla por la derecha Eustaquio Davis A ver si la puede controlar La ariega Ya tienen la pelota otra vez Abre el juego por la izquierda Aleja el peligro por ahora David Abre el juego Y lateraliza el ataque La revienta Largo pelotazo a dividir Messi Argentina Redondeó una buena primera mitad Mientras nos acercamos al entretiempo Osorio Macalister Martínez La juega hacia adelante Davis Prefiere no arriesgar La ariega Busca lastimar desde la derecha Con esa corrida Adivinó la intención Y se interpuso justito González Aquí va Macalister Molina Palo largo Hacia los delanteros Osorio Eustaquio Davis Davis Tagliafico González González Fernández De Paul Macalister Macalister Que sigue La saca fuerte Hacia arriba Despeja el peligro Al menos por ahora Fernández La tira larga Cerca del área La cruza Sobre el área Centro Rechazado Por la defensa Otra oportunidad Eustaquio Despeja Lejos de su arco Revienta el balón Fernández Mucha precisión Ahora con esos pases Molina La controla Messi Martínez Macalister Va rechazando Con ese pelotazo Con ustedes Messi Fernández Va dominando La salida Martínez Martínez Recibe Martínez Gol Un gol Más y van Otro gol Otro show Para el recuerdo De los hinchas Los separan Tres goles Tiene prácticamente El partido En el bolsillo El arquero Estaba demasiado Tapado Por los defensores Cuando quiso Reaccionar La pelota Ya estaba encima Y con este gol Llega a tres Ni más ni menos No les quepa La menor duda Es la figura Del partido Pura eficacia Frente al arco Rival Otra vez A sacar Del medio El resultado Parcial Es tres a cero Son muy superiores En este tramo Del partido Si aprovechan Este momento Pueden seguir Lastimando al rival La ariea Saca la pelota Sin complicarse Sale perdiendo En el forcejeo Y se diluye El avance Trató de hacer La individual Pero lo cortaron Justito Distribuye Hacia atrás Era buena la jugada Pero fue mejor El corte Muy atento Millar Martínez González Tagliafico Quedan cinco minutos Para el descanso González Qué buena pelota Le pusieron La abre al sector Izquierdo Buen pase Centro al área Fernández Abre muy bien La defensa Con este pase A ver Diego A vos te queda Alguna duda Esto fue un penalazo Los jugadores Festejan La sanción Del árbitro Oportunidad Inmejorable Pero qué quieren Discutir Al árbitro Fue un penal Clarísimo Señoras y señores Nadie lo puede creer Son posibilidades Que se dan Una sola vez En el partido Qué manera De errar un penal Johnston Qué bien puso Ese balón Lariea Linda pelota Qué bien lo vio Pase cruzado De Laring Molina La saca lejos Del área Davis Excelente control De la pelota Centro al área Y le pega el arco Tepol Aquí va McAllister Tiro libre Por esa dura falta De la pelota Después de la pelota De la pelota De la pelota Después de la pelota Cantat De la pelota Desde la pelota ordnung Capacá Recuperan el balón Mueva chance Fernández Abre el juego por la izquierda Va llegando el set Impresionante disparo Fenomenal respuesta del arquero Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Messi, la juega corta Messi Tagliafico Fernández Esta es Clara Puede pegarle Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Buen despeje en zona peligrosa Osorio Aquí está David Davies Eustaquio David Johnston Falta, falta, falta Infracción Tiro libre Tagliafico Tagliafico Fernández De Paul McAllister que sigue Se la saca de encima Está atento y rechaza la pelota Romero La tira lejos de su campo Ahí va Abre el juego hacia la derecha Saque de manos Saque de manos La ariega Qué bien la hizo David Davis Pura habilidad Eustaquio Pase cruzado Davies Aleja el peligro Por ahora La abre al sector izquierdo Buen pase Pase cruzado Davies Qué bien la hizo el pase Corte providencial La filtra la carrera Va a llegar Pierde el cuerpo a cuerpo Bien defendido David Decide abrirla Por la derecha Gran quite Trabando con convicción Vio el desmarque Atención Qué calidad Johnston Vuelve al medio Para distribuir Cuidado Cuidado Que puede terminar ¡Larín! La pelota Acaba de pegarle El palo Una gran frustración Para el jugador La revista Largo pelotazo A dividir Va a ser hueco Johnston Johnston Milliar Está esperando Recibir la pelota Se puede generar Un hueco David La saca fuerte Allá arriba No puede hacer pie Así gana el balón Con inteligencia Atención Linda pelota Bien al área Bien al área Puede ser González Messi Messi Balón largo hacia adelante Davies Fernández 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 No más Final de los 45 Iniciales Se ha terminado El primer tiempo Durante la primera parte Hubo un claro dominador Y la diferencia En el juego Se refleja En el marcador Un 3 a 0 Contundente Para irse al vestuario Con el partido Casi definido Es una primera mitad Casi perfecta No voy a decir Que liquidó el partido Eso nunca se dice Porque todavía Falta mucho Pero no ganarlo Sería una catástrofe Argentina Hizo todo bien Durante la primera parte Y se va al descanso Con una tranquilidad Lógica Porque está ganando Por 3 a 0 Vimos 45 minutos Casi perfectos Repletos de emoción Si se habían ido Durante el descanso Acómodense Porque esto ya se reanudó La ariega Y siguen chocando Contra el paredón Así va a ser difícil Muchachos Romero Salió la pelota Miliar Presionan Y ya la ganan De nuevo Pase cruzado De González David La juega Al centro del campo Eustaquio Abre el juego Por la izquierda Romero Fernández Aquí va McAllister Busca al delantero Ahora se lo encuentra Falta Infracción Osorio 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 Johnston Muy buen control David David Que calidad Lindo centro Vuelve a jugar Hacia adentro La juega Hacia atrás Osorio Eustaquio Tocará en corto La pelota tiene Impresionante Impresionante Pase cruzado De González Johnston Johnston De Paul Messi La controla Messi Laring David Fernández Vuelve a ganarla Martínez Se va con todo Hacia adelante De Paul La mandan Hacia adentro Revienta el peligro Saca violentamente David Eustaquio La cambia de frente La ariea Si controla Bien se va Que bien lo vio Atención La abre Por el sector Derecho Allí están Despejándola Lariea Miliar Eustaquio Miliar Osorio Osorio Davies Vio el desmarque Atención Hay situación complicada A ver si aprovechan El espacio Tepol Se reanuda Se reanuda el juego Desde el lateral Pelotazo largo Y al hueco La saca justo Con buen rechazo David David Eustaquio 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 Molina Messi McAllister que sigue Molina No, muy flojo el pase Osorio Johnston Osorio Osorio Corre libre por el costado Tira al centro Ahí va, oportunidad de gol Distribuye por el costado derecho David González Lo para de manera ilícita Hay tiro libre Es falta Debe estar frustrado Por haber tenido que cometer esa falta Y es entendible Pero había rivales que habían quedado muy solos Y tenía que cortar la jugada Sí o sí El árbitro se la acerca Lo tranquiliza Y aquí no ha pasado nada Se animó a darle directo Cuidado Se le va y cabecea Manotazo Salvador del arquero Tagliafico Lo sacan lejos del área Saque desde la banda Pasos rápidos y precisos Así es como se juega Osorio Osorio Busca atacar por el lateral Atención Ahí está el cabezazo Todo parecía perfecto Menos el final Fernández Fernández Con ustedes Messi Revienta el balón Siguió atento a la jugada Y la cortó justo a tiempo Muy bien por él Lariea Romero Lee bien la jugada Y corta ese pase Molina Martínez Fernández Aquí va McAllister Se la saca de encima Reciben Zona peligrosa Martínez Falta tiro libre Es lo que está marcando el árbitro Tarjeta amarilla Es lo que marca el árbitro Fuerte ya de tiempo Martínez Martínez ¿A dónde le pegó este muchacho? Iba a ser un golazo Sorprendió a todo el estadio Con un remate potente El arquero tiene que estar atento O en cualquier momento Lo va a buscar adentro Eustaquio Decide abrirla por la derecha Lariea Pasa con habilidad Osorio David Eustaquio Davis La pasa de nuevo al medio Traba limpio con el cuerpo Y le gana la pelota Molina Aquí está Depol Saca el pelotazo para los delanteros González Martínez Cuidado Esta puede ser muy buena Despeja el centro Y manda la pelota al córner Despeja el arguero Despeja el arguero Lariea Recupera la pelota David Tagliafico Martínez Romero Macalister Que sigue Romero La tira lejos de su campo David Eustaquio Manda la pelota hacia adelante Osorio David Diferencia abrumadora 3 a 0 Y con casi todo el complemento por jugar Fuega el balón La salta ¡Va el disparo! Ese balón Se metía en el arco Así es difícil Siguen probando Desde cualquier lado Fue el despeje en zona peligrosa David Macalister El fastidio que debe tener este muchacho Antes de que llegue la pelota Ya tiene un hombre Permanentemente encima Tuvo que hacer 3 goles Para que se dieran cuenta De lo peligroso que es Por favor Martínez y la pelota Millard Johnstone Eustaquio Davis Lariea Lariea Avanza solito por el lateral derecho Se anticipa Y la aleja del área Davis Eustaquio Una secuencia exquisita De toques veloces Lariea Golazo 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 Enorme definición Viva el fútbol Este gol Los mete en el partido Pero todavía la distancia De dos goles Un gran gol Sobre todo por la maniobra previa Una combinación de pases Sencillamente estupendo Es el fútbol en su estado puro A disfrutarlo Me pregunto si estos hombres tendrán suficiente capacidad de reacción Romero González Se perfila para recibirla No tiene suerte con ese pase en profundidad El pase era malo y no llega a destino Y se la termina regalando al contrario Un error de cálculo Tagliafico Aquí va McAllister Se la saca de encima Eustaquio Martínez Fernández Depol McAllister que sigue La tira larga Evitando el medio campo Martínez Quedó por delante del último hombre Es fuera de juego La ariea Despeja el peligro Al menos por ahora Recupera la pelota La juega el largo Saque de meta Marca en línea Ah, pero qué magnífico Corte Qué bien cortó esa jugada Se les venía la noche Pasó muy bien Osorio Eustaquio Davies La entrada es dura El árbitro da tiro libre González A sacarle hijos del área Abre el juego Y lateraliza el ataque David Eustaquio Aquí está David David Busca atacar por el lateral Magnífico lo que hizo Devuelve la pelota al medio Lo toca así Es falta Fenomenal el arquero El delantero Le pegó muy Pero muy bien Aquí el mérito Es todo del arquero La abre al sector izquierdo Buen pase ¡Apa! Justito se iba para el gol Gran intercepción David Toca y toca el equipo ¡Qué bárbaro! ¡David! Gran kit Trabando con convicción Gran oportunidad ¡Pero por favor amigo! Así no se puede hermano ¡No! ¡Así no! ¡No! Johnston Estaba bien ubicado Para cortar el pase Messi Messi Traba lucha y gana El balón David David Esta es clara Puede pegarle Daglia Fico Ya están pensando en cerrar el partido Sin mayores sobresaltos Para qué exponerse ahora ¿No? Fernández Deja pagando al marcador Johnston Me tiró con todo encima Para ganarle la pelota Bien marcado Bien defendido Bueno Evidentemente le sobra confianza Lo que quizás le falta Es un poco de criterio Molina Martínez Depol Puede generar peligro Si la baja Adominando la salida Martínez Empuja al equipo Con su juego La tiene pegada Al botín Le ponen el cuerpo Para moverlo Que bien se escapó Va al centro Despeja el peligro Al menos por ahora Envío largo del arquero El pase no prospera Están imprecisos hoy Eustaquio Eustaquio Corta el avance Corta el avance Muy atento McAllister Romero Busca el compañero Tepol No puede hacerla llegar A sus delanteros Anunció demasiado El pase Le facilitó La tarea Al defensor No le puede quitar el balón Y le comete falta Messi Aquí va McAllister La pasa hacia adelante Gran corte Intercepta y gana el balón Davis Johnston Van elaborando el juego Con ese intercambio Eustaquio Eustaquio Abre el juego Por la izquierda Gran jugada David Abre el juego Y lateraliza el ataque Excelente control De la pelota Va el envío La manda al área La saca justo Con buen rechazo Pura habilidad Upa Aguanten Corazones aguanten Tremendo Quita en el área Messi Martínez La revienta Largo pilotazo A dividir De Paul McAllister Que sigue Tira un pase largo El avance Se diluye De vuelta a defender Millar Se perfila Para recibirla Eustaquio Johnston Tagliafico Estaba bien ubicado Para cortar Buena intervención Messi Romero Martínez González Esto será Saque lateral González González Messi Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Martínez Allí avanza Allí avanza con todo Cuidado Pelota larga Larín 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 Una secuencia exquisita De toques veloces Una tibia Una tibia Despeja el peligro Romero 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 De Paul La saca fuerte Allí arriba Larín 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 Millard. Millard. David. Llega justo para rechazar. McAllister. Fernández. Tagliafico. Revienta el balón. Precioso Mague. Genial. Depol. David. David. Eustaquio. La abre por el sector derecho. A ver si la puede controlar. Lucha por no perderla. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. Martínez. Fernández. Romero. Aquí va McAllister. Adelanta bien el balón. Interrumpe el ataque. Interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Osorio. La saca fuerte hacia arriba. Millard tenía la marca muy encima. Y en cuanto quiso girar, la perdió. Quizá... Tiro libre, dice el árbitro. Martínez. Fernández. Messi. Romero. La tira hacia adelante. Corta el balón. Y frena el avance. Correctísimo. González. ¡Qué buena pelota le pusieron! Eustaquio. Le saca la pelota y corta la jugada. David. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Tepol. McAllister que sigue. Sigue avanzando. Parecía buena la jugada. Millard. Gana la pelota con oficio. Molina. Aquí va McAllister. Messi. Se la saca de encima. Johnston. ¡Qué buena pelota! ¡Qué buena pelota! Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó. De manera increíble. Casi con displicencia. Osorio. No pudo salir a tiempo. Posición adelantada. González. González. Martínez y la pelota. Eustaquio. Distribuye por el costado derecho. Lariea. Busca ese pelotazo largo. Llegamos a los últimos 15 minutos del partido. Johnston. La juega larga. A ver si llega. Sacan el balón y respiran por el momento. Davis decide jugar en corto. Pase cruzado Davis. Está atento y rechaza la pelota. Lo cortan justo. Si superaba el marcador quedaba solo en el área. Se metió por donde más gente había. Y la jugada se terminó ensuciando. No había mucho para hacer. Martínez. De Paul. Pone bien el cuerpo. Limpio sin falta y se lleva la pelota. Estos tipos de jugadores no se achican. Esta vez perdió. Pero lo va a volver a intentar. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. La revienta. Largo pelotazo a dividir. La abre por el sector derecho. Saca el centro. A ver qué pasa. Va rechazando con ese pelotazo. González. Forcejea y recupera el balón. Abre el juego por la izquierda. Miliar. Buen envío para él. Pone el cuerpo y no lo deja avanzar. Atención. Va el centro. Es falta, amigos. Tiro libre. Tiro libre. Le pudo haber mostrado la amarilla. Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Aleja el peligro con ese despeje. La saca con los punios. Osorio busca atacar por el lateral. Davis. ¡Qué bien la hizo! Pase cruzado Davis. Buen corte. ¡Excelente! Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. ¡Fue un buen intento! ¡Cuidado que puede terminar el gol! Nuevamente cambia de manos la pelota. La abre el sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Allí va! ¡Le da de ahí! ¡Esta sí era una oportunidad inmejorable! Hacen lo imposible para volver a meterse en el partido. Pero lamentablemente no encuentran el camino. Sale el balón y se viene el cambio no más. El entrenador tardó demasiado en hacer la primera modificación. Quizá estaba esperando una reacción de su jugador. ¡Le pegó no más! ¡Increíble lo que se perdió! La saca justo con buen rechazo. Traba abajo y se queda con la pelota. ¡Ojo que respondieron con una contra! Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. ¡Toca y toca el equipo! ¡Qué bárbaro! ¡No, no! La jugada queda a la nada. No llega a la larga. Hay que buscar por otro lado. ¡Johnston! ¡Milliard! ¡Se perfila para recibirla! ¡La juega profunda! ¡Envío profundo a la carrera! ¡Lindo pase que parte a la defensa! ¡Uy! ¡Por centímetros no llega esa pelota! ¡Anda despejando el centro! ¡Y vuelve a recuperar el balón! ¡Johnston! ¡Eustaquio! ¡Aizaque lateral! ¡Eustaquio! ¡Abre el juego! ¡Y lateraliza el ataque! ¡Tagliafico! ¡Estaba atento para cortar! ¡Tepol! ¡La tira lejos de su campo! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Abre el juego por la izquierda! ¡Milliard! ¡David! ¡Busca atacar por el lateral! ¡Al centro! ¡Tremendo corte! ¡Impecable! ¡Era peligroso! ¡Fernández! ¡Molina! ¡Tira un pase largo hacia adelante! ¡Apa! ¡Justito se iba para el gol! ¡Gran intercepción! ¡Johnston! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Davis! ¡Tira el cabezazo terrible! ¡Le faltó precisión con la cabeza! ¡F seulitar! ¡ hoy volta! ¡Le faltó! ¡Ja! ¡Wow! Osorio. González. Pases rápidos y precisos. Así es como se juega. La controla Messi. Muy atento para bloquear el pase. Johnston. Millard. Davis. Davis. Sale a toda velocidad. Corta justo y despeja. La cruza sobre el área. Saca la pelota bien lejos del área. Allí va a intervir. Falta infracción. Ahí, tiro libre. Tiro libre. Osorio. David. Tira un pelotazo largo. Saca el peligro del área con ese despeje. Linda pelota. Qué bien lo vio. Gran pase por el medio. Estupenda maniobra. Y sigue con el balón. Gran jugada. Se planta firme y le roba la pelota. Tagliafico. Messi. Martínez. Martínez. Davies. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Tagliafico. Depol. Molina. Romero. González. González. Martínez. Martínez. ¡Gol! 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 ¡Que explote la garganta, que explote el corazón! ¡El autor de un golazo! Ven, aquí vemos algo esencial y a la vez olvidado en el fútbol, el pase corto y sencillo como herramienta de ataque, un intercambio fenomenal para llegar al gol. Cuatro goles Ya convertido en lo que va del juego ¿Quién lo para este muchacho? Esto ya parece sentenciado David Davis Revienta el balón Molina lee bien la jugada Y corta ese pase Martínez Messi Romero Tepol Si controla bien se va David Johnston McAllister Recibe en zona peligrosa Ninguno se hachico En el uno contra uno Y el defensor terminó ganándole el duelo Fernández Vuelve a ganarla McAllister Una secuencia exquisita De toques veloces Martínez Recibe con peligro Eso apareció Infracción Y el árbitro la cobra Arriesgó debajo Esa entrada durísima Y está correctamente amonestado Se podría decir Que se sacrificó por el equipo Habían quedado Completamente expuestos Y si no cometía la falta Era gol Casi seguro Messi 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 Wendez Pejen Sola peligrosa Que bien lo veo Atención Traba lucha y gana El balón Lo toca clarito Estero libre Amarilla dice el árbitro Y no hay nada que protestar Saca la pelota lejos de su arco Salió Y es saque lateral Molina Toca y toca el equipo Que bárbaro Cuidado Esta puede ser muy buena Tero libre Dice el árbitro El problema es que la defensa Quedó muy mal parada Hubo una falta de comunicación Y de concentración Total Era lo único que podía hacer Para evitar el gol El árbitro se la acerca Lo tranquiliza Y aquí no ha pasado nada Ay, ay, ay Se acaba de salvar Ya estaba amonestado El árbitro le dice Basta Es la última Está jugando con fuego Una más Y se va a los vestuarios Messi, 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 Messi Gana la pelota con oficio David La tiene que jugar hacia atrás Osorio Osorio Y se va a los vestuarios Logran cortar el centro Logran cortar el centro Lógicamente No quieren correr riesgos innecesarios Messi Fernández Van elaborando el juego Con ese intercambio Poner bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Eustaquio David Abre la pelota Con ese pase a hueco La revienta Sin complicarse La juega corta Para asegurarla Atento para despejar En la zona caliente Eustaquio Davies David Pasó muy bien Larrín Lotería Estaba frente al arco Molina Aquí va McAllister No consigue eludir al marcador Y pierde la pelota Eustaquio Larrín Davies Buchanan Cuidado Esta puede ser Su última chance Mete un centro Gana arriba Cabezazo No es buena La definición Se la saca de encima Eustaquio Decide abrirla Por la derecha Corta el avance En su campo Y recupera muy bien El balón Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Eustaquio Davies Miliar Gran paz A través de la defensa McAllister González Tagliafico McAllister que sigue La va sacando fuerte hacia adelante Osorio Osorio Es un pase que rompe la defensa Cambia Y la manda al centro Mucha imprecisión en ese envío al área El pelotazo largo imposible de controlar Se viene la modificación Antes de reanudar el juego Messi Molina McAllister Martínez Fernández Busca habilitar A ver si lo aprovechan Va dominando la salida Martínez Controla la pelota Atención con esta Puede ser Fernández Eustaquio Davies Buchanan Busca ese pelotazo largo Johnston Osorio Johnston Abre el juego Por la izquierda Milliar Allí la recibe Abre el juego Y lateraliza el ataque Pase cruzado Davies Qué bien quitaron la pelota Qué rápido Recuperaron la posesión Tepol Cuatro minutos de tiempo adicionado Es lo que señala el cartel luminoso Tagliafico Messi Con ustedes Messi Molina Mucha precisión Ahora con esos pases Saca el pelotazo No No Así no No llega a destino Osorio Eustaquio Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival Fernández González Martínez Fernández Una secuencia exquisita De toques veloces Davies Davies Revienta Delante del último defensor Offside Romero Martínez Molina Martínez La saca fuerte Hacia arriba González Martínez Y la pelota Forcejea Y recupera el balón Buchanan Messi González Qué bien lo que inventó Brillante recurso para avanzar Pase Ahí está Llegó al palo Cómo se salvaron Por favor Miliar Revienta el balón Van elaborando el juego Con ese intercambio Molina Intenta un pase al vacío Pase cruzado de Molina Depol Messi Martínez Buchanan Osorio Buchanan Johnston Lo vio bien Busca el pase Saca el balón Y aleja el peligro Pases rápidos y precisos Así es como se juega Gran corte Intercepta y gana el balón González La controla Messi Johnston Buchanan Así le están marcando La infracción González Suena el silbato del juez Esto se ha terminado Señoras y señores El reloj marca Que es el final del partido Gracias por ver el video